Música Lo primero que haremos será poner agua en una cazuela suficiente como para cubrir las nécoras. También añadiremos dos hojas de laurel. Música Después calcularemos la sal que vamos a añadir al agua. Yo pongo 60 gramos de sal por cada litro de agua. Como yo he puesto 3 litros de agua en la cazuela, ahora le voy a añadir 180 gramos de sal. Cuando rompa a hervir, introducimos las nécoras en el agua. Dejamos cociendo las nécoras 7 minutos a fuego fuerte. Música Transcurrido este tiempo, las sacamos y las metemos en agua con hielo para cortar la cocción. Música Para preparar y servir, quitamos la tapita y separamos la concha. Música Música También quitamos las agallas que amargan y la boca. Música Cortamos el cuerpo por la mitad y separamos las patas con la ayuda de un cuchillo. Música Colocamos las patas en una fuente y también las cabezas con sus jugos. También podemos añadirle unos trozos de limón. Música Música El sabor y la textura de unas nécoras frescas recién cocidas es una maravilla. Os animo a probarlo. Música Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros a mi canal. Música 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 Gracias por ver el video.